Hola amigos, bienvenidos a Menú Pa' Todos, yo soy el Chef Guayo y vamos a hacer hoy una receta que me comprometí con George ayer a hacerla, vamos a hacer un espagueti con pepian, pepian tradicional, pero lo vamos a presentar de una manera diferente con este toque de espagueti y también empezamos por saludar al George, ¿cómo estás George? Muy bien Chef, aquí también nuevamente contentísimo, porque le estás dando seguimiento adecuado, yo recuerdo que cuando finalizábamos el pollo con Jocón, te preguntaba, ¿qué más podríamos hacer con este recadito? Y de entre tus propuestas fue... Con pasta Con pasta, y te comprometiste a hacerlo y estás cumpliendo Chef 24 veces después Oígame Chef, pero eso se va a ir rapidísimo, ¿no? Se va a preparar muy fácil No, porque recuérdate que la preparación del pepian lleva su tiempo Tiene razón Chef, ya volteé a ver allá y estoy viendo sus ingredientes, es decir que vamos a empezar de cero, es que según yo solo ibas a cocer tu pastita y echarle recadito del de ayer No hombre, no porque ese era Jocón, vamos a hacer uno pepian, vamos a hacer el pepian de cero, ya traigo un par de cositas tostadas ya adelantado, porque si no es mucho tiempo, pero vamos a hacer el pepian de cero Hombre, esto de madrugar me está afectando Chef, empecemos No dejan dormir, dicen por ahí, ¿no? No dejan dormir, ahí saludos a los vecinos Bueno, vamos a ver los ingredientes entonces de esta receta Chef para que tomen papel y lápiz en casa Vamos a agregar 200 gramos de espagueti, también incorporamos a la receta 4 tomates asados, también una pechuga de pollo Incorporamos también un chile pasa, además un chile guaje Incorporamos a nuestra lista 4 mil tomates, también queso parmesano delicioso Incorporamos 2 cucharadas de pepitoria tostada, también 2 cucharadas de ajonjoli tostado Casi llegando a la recta final, 2 cebollas con tallo, 2 dientes de ajo y también sal pimienta Chef, y sin duda alguna, nuestro ingrediente más elegante de la mesa de trabajo, aceite Mazola Chef, que nos tiene muy buenas recomendaciones Sí George, porque para Mazola tu salud es importante Elabor un menú y una lista previa de solo lo que necesitas y las porciones para cada miembro de tu familia Para una semana, sobre todo productos de alimentos saludables prácticos de preparar Y que en tu lista nunca falte aceite de Mazola, 100% natural, libre de colesterol y vitamina E Para Mazola, tu salud es importante Muy bien Chef, la salud, el sabor, la integración familiar y que la pasemos súper bien estos días Así que, sin duda alguna, este pepian vuelve a caer como anillo al dedo Como anillo al dedo En época de confinamiento, pero con mucho sabor Exacto, y esto bastante fácil de preparar Lo que vamos a hacer es, por cuestiones de tiempo Recuerden que yo aquí no tengo el tiempo que ustedes tienen en casa Vamos a cortar Más pequeño Todos los cortes Sabes yo, en la casa cuando tengo, porque siempre van quedando ahí los pedacitos de cebolla Que se van quedando como que marchitas y cosas por el estilo Cuando tengo mucho tomate que ya está muy maduro O tengo cebolla que ya está muy marchita Es cuando hacemos un pepiancito ahí en la casa Delicioso Porque como lo tenés que asar tanto Aquí vamos a poner la cebolla, el ajo Y el tomate, tomate, todo asar Que se queme bien, que se tateme bien, dirían los mexicanos Eso nos va a hacer que el proceso sea más rápido Y no me quiero imaginar, chef, este tipo de recetas Ahorita lo estamos viendo en, bueno, estamos en un área controlada Con la estufita eléctrica Pero en aquellos pollos, chef Donde el humito Todo eso aporta De la leña, aporta el sabor Ahorita de barro, no sé Todo eso aporta, George Todo eso aporta Sin duda Eso no queda la menor duda Entonces Acá tengo agua que está hirviendo Esta va a ser para la cocción de la pasta Y vamos a ver Por aquí ponemos otro sarténcito Vamos a poner este sartén por acá Y al igual que ayer que hicimos el pollito dorado Vamos a cocinar la pechuga de pollo La vamos a cocinar en sartén Para que la podamos poner encima de la pasta Y esta pasta, he de confesar algo, George Esta pasta yo la serví en un restaurante hace muchísimos años Pero era con fettuccine O con papardelle Muy bien El fettuccine y el papardelle Son dos pastas que son muy similares Pero tienen unos cuantos milímetros de diferencia El papardelle es un poquito más grande Que el fettuccine Perfecto, chef Pero aún así ¿Cómo te fue en esa experiencia, chef? Era de mis platos más vendidos ¿Ah, sí? Era de mis platos más vendidos Le tengo mucho cariño Le tengo mucho cariño al papardelle con pepian Era uno de mis platos más vendidos Se vendía bastante bien Y a la gente le gustaba Así que eso es lo más Es lo más importante Que el cliente se vaya satisfecho Totalmente, chef Y los clientes más complicados Son los que tenemos en casa Al que le toca cocinar en la casa Ya le sabe las mañas A todos los integrantes de la familia Esos son los complicados Esos son los complicados Pero en ese proceso, chef De querer complacer Y hacer que todo el mundo Hasta cierto punto Esté contento Sí En esas reuniones de la mesa, chef Hacemos todo el esfuerzo ¿No? Para darle el toque Que cada quien le gusta Exacto Y es acá donde ya empezamos a sentir Los aromas, chef De estos vegetales asados Como te comentaba El tema también del pollo ¿No? En diferentes rincones del país A veces no estás cocinando Únicamente eso A la par Tienes quizá una tortillita tostándose Y esos aromas también se mezclan Y aportan también No hables de tortillas tostadas Lo siento, chef Pero con estas tus recetas Uno sin desayuno Uno sin desayuno Y vos hablando de tortillas tostadas Por favor, hombre Eso es lo mejor, ¿no? Las tortillas tostadas en pollo O a la brasa Y después con frijolitos encima Pero bueno, vean pues Aquí vamos a poner El ajonjolí La pepitoria Que ya estaban previamente tostados Al igual que Un chile huaque Y un chile pasa Previamente tostados Si se dan cuenta Vean, este es el El chile huaque Vean, está bastante Bastante tostado Miren, solo este pedacito Quedó rojo A mí me gusta que sea Un pepitoria Que sea muy intenso Entonces por eso Lo dejamos así Vamos a poner la estufa por aquí Voy a robar un poquito Del agua de la cocción Que voy a utilizar Para cocinar la pasta Que eso lo voy a hacer En los siguientes segmentos Para empezar a ablandar Las semillas Y los chiles tostados Esto me va a ayudar A la hora de licuar Que quede Hecha una como pastita Así Ahí que se empiecen a hidratar Y seguimos con esto Viendo que Se sigue asando Ahora acá Vamos a incorporar Un poquito de Una sola Y de una vez Vamos a ver Como el pollito Ahí estamos Ahí dejamos el pollito Por ahí Voy a poner un poquito De sal ¿Qué tal quedó el jocón De ayer George? No hombre chef Hasta la pregunta Me ofende Quedó delicioso La verdad que Nos toca Sacrificarnos Sacrificarnos Y quedó espectacular Sin duda alguna Como bien dicen por ahí Para chuparte los dedos Aunque en esta época No se puede No se puede Pero quedó delicioso chef Tuvimos ahí El gusto de probarlo Les voy a contar Como es todo el proceso Aquí para probar Los platillos Todos vienen Con un plato Más pequeño Y todos traen Su tenedor aparte Y entonces Se hace la repartición Ahí en el plato Que yo monto Y con lo que sobra aquí Y todos se reparten Un par de bocaditos Para precisamente Tener todos los procedimientos Bien cuidados Al igual Al momento En que lo degustan Todos se esparcen Por aquí Por el estudio Pero bueno Nos vamos a hacer Un corte comercial George Y cuando regresemos Terminamos de hacer Este pepiano Bueno amigos Ya estamos aquí De regreso Le puse en el corte comercial Un poquito de agua Al sartén Para desglazar Levantar todo Lo que se estaba quedando Abajo De quemadito Bien ¿Qué manda chef? Esto está quedando Pero perfecto Miren No hombre Es que este asadito Chef Espectacular Y también Este Sí Tenía el asadito Con ahorita Le puse agüita El que me estaban Preguntando aquí Por el sistema De comunicación Puede agarrar también Otra ruta Chef Estos vegetales Que ya tienes Ahí para hacer Un chirbolito Peculiar Sí Diferente Bueno Pero no nos vamos A poner a antojarlos Sí Es que cabal Eso está para No Es que vos Mucho Mucho problema Me acordás De muchos Platillos Muchos platillos Sí cabal Esa es la idea Chef Vean Ahora Acá Vamos a empezar A licuar Que quede bien 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 Licuado Bien mientras el chef está licuando sus ingredientes bueno ya finalizó como hacer la invitación a que los esperamos en redes sociales chef en menú para todos pero ha finalizado solo una parte aquí nada más llegamos las semillas que era la pepitoria y el y el cómo se llama el ajonjolí con los dos chiles que estaban quemados está temados acá está el poquito que se está dorando y cocinando fuego moderado acá ya tengo listo el agua ya le puse sal vamos a poner acá sabes a qué aroma también me trasladaste chef perdón que te ponga aquí en conflictos a esos recaditos de tamalito chef no sé por qué razón sentí un aire si es que el recado de tamales otra cosa que a mí lo que me encanta de la cocina guatemalteca george es si te das cuenta son casi siempre los mismos ingredientes y el resultado siempre es un resultado totalmente diferente uno al otro si la estructura vendría siendo ajo tomate cebolla y chile guaque chile pasa y los resultados son tan distintos diferente concentración tan distintos como dices y no se pierden no fácilmente identificas qué es lo que estás preparando a ver adelante chef no y no no vi a detalle que habías incorporado ahí chef bueno este es el momento en el que nuestro querido chef eduardo no me escucha porque efectivamente pues como en todo mundo en toda casa las licuadoras emiten un sonido peculiar y aquí estamos en este espacio abierto pero recordamos siempre nos preguntan qué pasa con los ingredientes si no los tomaron al inicio del programa no se preocupen haremos todo lo posible que te ponerlo rápidamente en redes sociales ahí los esperamos como menú para todos y el chef mientras tanto está avanzando no sé qué estará haciendo ahí en la cocina ya le vamos a preguntar qué travesura qué travesura estabas haciendo en la cocina chef que vi que estaba le puse un poquito de agua al sartén para medio limpiarlo para poder poner después todo esto no hombre porque aquí cualquier detallito que nos perdamos ya nos va a salir diferente no 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 esto es nada más cuestión de para más rápido usar el mismo sartén solo le pasó un poquito de agua para quitar el exceso de lo quemadito y ven acá este pepiencito pepien bastante bastante cafecito y esto no se puede desperdiciar estas son mañas que uno va aprendiendo pero vean hay que aprovechar todo hasta lo que quedó aquí en la tapadera y aquí también un poquito de lo que queda en el vaso de la licuadora me recuerdo chef que un día también nos preparaste un delicioso recado para carne no con base a a pepien si no estoy mal cuando fue jorge hace ya un par de meses y esa carne quedó espectacularmente delicioso con con esto es que la verdad sí la verdad no hay mucho más que hacer con el que también ese color el aroma es espectacular volvemos a caer a esos sabores que con los cuales crecemos ahí estamos el poquito bien doradito que se vaya cocinando vamos a rectificar sal acá no le habíamos puesto sal vamos a poner un poquito de pimienta vamos a hacer el control famoso control de calidad uy pica jorge pica porque le dejamos las semillas del chile huaqui así que está 1 a 10 cuánto chef ya me preocupé 7 tiene un leve picante no pasa nada jorge no pasa nada bueno vamos a ver aquí cómo va el espagueti cómo vamos de tiempo jorge muy bien chef ya podríamos en un minuto aproximadamente hacer otra pausa en este recorrido del la pasta con pepien bueno pues vámonos al corte comercial porque aquí lo único que estoy esperando es que se termine de cocinar la pasta que termine de dorarse el pollo esto lo vamos a dar hirviendo que se vaya ahí mezclando todo y por último le vamos a dar el toque de cilantro otro truco que a mí me gusta hacer es en los últimos minutos del hervido del pepien apagar el fuego incorporar el cilantro para que tenga todas las propiedades organolépticas tanto el aroma como el sabor y el color así que nos vamos al corte comercial y regresamos con la finalización de este pepien bueno amigos ya estamos aquí de regreso momento cumbre de la elaboración del pepien colocarle cilantro vamos a guardar este para la presentación ya apague la hornilla ya me va a tocar limpiar toda la estufa pero no importa van a ver cómo queda esto ven óigame chef esta mezcla de la de la hierba no sé va a ser un aporte de sabor increíble se va a quedar todo el tiempo eso lo es como decimos en buen guatemalteco un pasón para que es un pasón aporte a muy bien es un pasón nada más vamos a ver cómo está esto vamos al proceso al dente no y recordamos también que estas recetas pues es la base que el chef guayo nos propone sin embargo usted puede elegir su pasta favorita no en este caso es un espagueti noche si veo aquí a lo lejos esto es espagueti ustedes pueden usar fettuccine como les comentaba el inguini no una persona también pueden usarlo y ya con eso suficiente del cilantro lo retiramos vamos a poner acá el espagueti vean ya nos estás haciendo sufrir chef y no te digo nuevamente lo que sucede en nuestro sistema de comunicación es cuando la alerta se enciende ya le saqué un ufa de pantufla algo así chef finalmente hombre huele a peligro no en realidad chef lo ha hecho ya recientemente varias veces soy yo el que no te ha trasladado el mensaje ok ok si ya tenía días de no oír eso me estaba preocupando no yo me preocupo más porque enloquecen aquí en el sistema de comunicación pero no los culpo chevlar en realidad visualmente la receta luz espectacular huele espectacular así que para que a ver dos cosas aquí así al pie como dirían en términos de fútbol ok a los guatemaltecos por lo general nos gustan mucho las pastas sí y por supuesto nos tiene que gustar el pepeán no culpo hay mucha gente que no le gusta pero no pasa nada los perdón los perdonamos mezclar la pasta con lo que vean créanme es de veras algo que tienen que probar por lo menos una vez en la vida van a ver que rico es le dan otra otra dimensión a la pasta y que sin duda alguna chef si lo hacen una vez van a regresar por la yo siempre bromeo siempre bromeo George porque estas mezclas pues es lo que se conoce se conoce como cocina fusión que fusionas un ingrediente de otro lugar como en este caso las pastas con una preparación tradicional de la comida guatemalteca como el pepeán entonces siempre bromeo con lo mismo porque digo que con mezclar este sabor de pepeán con algo que viene de fuera ayudamos a que la pasta quede mejor el aporte guatemalteco siempre va a estar en todo totalmente chef yo creo que podemos crear grandes alianzas culinarias a nivel internacional y es que siempre lo mencionamos chef también cuando grupos de turistas han venido a nuestro país se van encantados con la comida a pesar de que vienen de otros de otras culturas con otros niveles acostumbrados a otros a otros sabores exacto pero bien y es que además aquí en guatemala se sirve con cariño chef eso también es importante lo está haciendo con con tanta tanto cuidado vean eso como es pasta y varias veces he hecho pasta y se me ha olvidado comprar el queso ahora es la reivindicación el queso hoy para que no se quejen mucha miren suficiente que así está bien y también un poquito de queso aquí para que quede en el sartén mira chef y has logrado el efecto también no sé si llamarle un efecto paralelo a tu receta pero dice Omar que está feliz 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 con la receta que estás preparando que bueno que bueno eso es todo esto es esto es lo que se busca cuando uno cocina aparte de comer rico y disfrutarlo y todo es poder disfrutar y sentir esa parte de felicidad que produce el comer para los que nos gusta la comida y nos gusta disfrutar esto esto es esto es todo vean ese plato una pasta con pepian un poquito dorado encima un poquito de queso un poquito de cilantro realmente no se puede pedir mucho George es un plato delicioso es un plato pruébenlo van a ver por favor si lo hacen lo que siempre les pedimos aquí con George es que nos manden la foto para poder ver como les queda y ver si están aplicando lo que estamos aquí compartiendo con ustedes con muchísimo cariño con muchísimo cariño así que algo que a mí me gusta mucho me trae muy buenos recuerdos de ese lugar donde trabajaba y servíamos este platillo me acuerdo muchas reacciones de los clientes que se alegraban y llegaban a veces ya regresaban y ya ni siquiera querían el menú sino que decían vengo por la pasta con pepian así que ahí está un lo veo con orgullo George totalmente chef y es que está más que merecido oiganme si al final también nos daría antojo bañar un poquito más esa pechuguita con con es que la idea es que cuando ustedes ya empiezan a cortar la 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 pechuguita ya se mezcle con con el resto del plato y ya puedan ya puedan poder disfrutar no pero luce luce ahí sí que de campeones chef que en esta época nos lo merecemos oiganme chef antes de finalizar también tenemos nuestro aliado el favorito en la mesa de menú para todos chef y y ojalá que en casa también pongan en su lista en el top número uno aceite más claro que sí George porque cocinar es un acto de amor demuéstralo con más sola ellos no dejarán nada en sus platos con más sola no estás sola aunque George esa es esa última frase no estás sola ya cocinan todos en casa así que vamos a cambiarles vamos a decir no están solos ustedes con más sola no están solos en cocina tienen un aliado perfecto para elaborar sus platillos y que todos queden contentos a la hora de comer claro chef yo mis huevitos revueltos del fin de semana acompañados muy bien con más sola porque le da un sabor increíble así que tienes toda la razón ahí está pues bueno entonces nos despedimos George nos vamos chef y las redes sociales también bienvenidos cuando ustedes se hasta la próxima ya saben diez de la mañana siempre aquí en guatevisión de lunes abierto y